Ana Luisa Zanoy es Merlin Florentino de 8 y 4 meses, son las fallecidas, mientras Maylin de 14 y hermana de Zanoy permanece internada en el hospital Robert Rick Cabral. Aunque la llevaron a tiempo al hospital, no supieron diagnosticar la enfermedad. Lo único que me la inyectaron fue diclofenal, me la daban a B de complejo B, era lo único, entonces ellas decían que estaba bien, me la mandaron para la casa. El virus se ha propagado en poco tiempo y en el barrio La Caoba están infectadas Dulce Guzmán, María Milagros, Paulino y su nieta, son tratadas por salud pública en sus viviendas. ¿Cuándo le dijeron lo que tenía? Hacen como cinco días. ¿Qué le dijeron? Que tenía malaria. Yo tengo hoy dos días bebiendo medicamentos para la malaria. En San Gregorio de Niguá la gente está alarmada, quieren que las autoridades intervengan rápido y que eliminen los criaderos de mosquitos. Todos los niños por aquí estuvo en el hospital y es fiebre, fiebre, fiebre y no sabemos lo que hay. Que no manden médicos, porque que no manden un solo médico, en la emergencia. Aunque la gente dice que en el hospital no saben diagnosticar la enfermedad, en el centro médico dicen lo contrario. No ha habido frecuencia. Bueno, lo que pasa es que eso no se han comprobado. Se sospecha y uno lo envía y se suporta gruesa. La malaria es causada por la picadura de un mosquito. El principal problema en esta comunidad es que la gente desconoce el alcance de la enfermedad, que de no ser atendida a tiempo provocaría muchas muertes. Desde San Gregorio de Niguá, Areli Ceballos, Informativos Teleantillas.